Ya, esta grande ya. Ah, este no viene a la cámara, si. Muy bien. Bonita esta la bombonera. Que mi novia se sabe, como se baila la cumbia. Ya son a los tambores, si no le quito, me invita a ella. Y como he enamorado, yo la voy apretando. Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es parladora, ay de la cumbia señora. Me dice que me adora, pero apretado no se baila. Un día, se resuelta y se falta. Se agarra su follera. Ya ganea su cadera, sonriendo a la madera. Me dice bailar. Baila. Báilame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame. Mírame. Opa. Báilame. Báilame. Mírame. 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 Que mi novia sí sabe cómo se baila la curia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, hay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera En media su cadera, sonriendo a la talera, me dice baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos